buenas gente estamos en dealing light capítulo 13 si no me equivoco y lo último que había hecho había sido lo de la arena habíamos bueno ser el doctor había muerto y nos han pedido ir a la nueva ciudad he estado haciendo yo un par de cosillas por mi cuenta no he hecho misiones no he hecho nada de eso simplemente lo que voy haciendo de vez en cuando es dar saltitos salir de noche e intentar subir un poquito de habilidades y creo que subí como 45 niveles de potencia y dos o tres de agilidad de supervivencia no obviamente porque como yo os digo no hago misiones fuera de grabación vale porque estoy estoy en esto de ser un zombi que lo estuve probando un poco y bueno pues creo que subí 5 ahora vamos a ir a otra zona otra ciudad supongo que seguiremos con las principales a ver habilidades eso sí dejé un montón de cosas de armas y de cosas en casa porque digo ya que voy farmeando todo lo que me encuentro por ahí ya subimos 5 de potencia y 3 de agilidad agilidad cuales podemos poner golpea a los enemigos con los codos mientras corres puede estar bien pero no me llama excesivamente a tour de 5 segundos a los enemigos sobre los que haya saltado puede estar bien también vamos a poner esta regeneración de salud ahora mismo la salud se nos regenera hasta un 25 de vida creo que con ésta sería un 35 o algo así es importante tenerla patada rápida inflige más daño esto no sé si es la patada normal o la patada en salto huida instantánea esto es cuando te agarra el mordedor en vez de estar ayudando la efe le das una vez a la efe y lo quitas vamos a ponerla también no sé si ponerla de los codos nos vamos a poner esta aturde durante 5 segundos a los enemigos sobre los que haya saltado ahora se quedan tontillos y está mejor 5 en potencia en esta obtienes puntos de poner de potencia más rápido durante 10 segundos tras matar a un enemigo cuantas más muertes mayor será la mejora está muy bien viene muy bien para ir subiendo más rápido mata inmediatamente a los enemigos aturdidos también puede ser útil pero es que esto es más bien para cuando te viene uno en solitario vamos a ponérsela qué más tenemos ataque poderoso aquí podemos ver que hacer ataques hay que mantener el botón de ataque y pero que necesitamos un arma dos manos y creo que no tenemos golpea en el suelo con un potente golpe que derriba a los enemigos con un arma dos manos también ataque en caída ya está bien la de ataque en caída bueno en potencia seguramente acabemos con todas vamos a poner esta golpe terrestre golpea el suelo con un potente golpe que derriba a los enemigos y tenemos dos ponemos esto también ataque en caída y esta que hace aumenta el alcance y la fuerza de ataque golpea el golpe terrestre morino vamos a poner esta doble de daño causado por las armas arrojadizas estrellas arrojadizas cuchillos y tal no es lo mismo que si yo cojo el arma es de noche no si yo cojo el arma y apunto así no cuenta tiene que ser la las dagas las estrellas y todo esto que se tiraron el botón central del ratón es de noche sí 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 vale no sé por qué ha aparecido aquí pues vamos a ir a hacer la misión que nos vamos a tener que ir a otra zona es otra otra zona distinta está y viene bien luego podremos volver le podemos estar intercambiando viajes es otro otro mapa así que es que hay aquí la tec no veo a nada debería ir a debería ir a base a pillar el arco cuidado tenemos ahí un cazador nocturno y por aquí delante tenemos otro no me ha visto de milagro me ve me ve creo que lo he perdido si lo he perdido no me ha llegado a ver cuidado que este me ve voy más pendiente del mapa de arriba que de por dónde voy corriendo por aquí tenemos un cazador a la derecha y otro por ahí adelante vale los esquivamos vamos cogiendo cosas yo os digo es que de noche esto es un poco suicidio otro cazador nocturno ahí no ha llegado a verme ese puede que sí ese me va a ver no, no me va a ver pero ese de ahí delante sí ahí hay otro uno me ha visto creo espérate, espérate por dónde estoy yendo ostia, claro, pero es que esto vale, vale, vale a ver, centrémonos porque yo lo que quiero es ir antes de de irme a la otra ciudad y tal quiero ir preparado así que tenemos que ir a base podríamos pillar esta esta zona segura desbloquearla que está ahí a ver le aturdo cuando salto y ahí ya le podemos abatir hostia, el cazador ese que me ve me ha visto creo que me ha visto hay un huevazo peña aquí esto a lo mejor es mejor hacerlo de día la zona segura es esta activamos electricidad vale, hemos dado la luz hay que despejar la zona tiene que tener esto alguna bajada a lo mejor es que voy a tener que entrar desde abajo vale zona segura no veo por donde voy vale, pues ya tenemos la zona segura aquí no nos pueden atacar nos llevamos el arco y que más podríamos crear bueno, tengo un montón de rifles y tal pero realmente no me interesa llevarme armas así voy a pillar un montón un montón de mierda para ver si puedo hacer algo una pala tubería cuchillo a ver, prefiero llevarme cosas buenas palangueta bate quiero llevarme una de cada bata de mesa tablón de suelo vamos a llevarnos los cuchillos eso también las mejoras de momento no porque no creo que hagan falta nos llevamos gasas esto no pesa esto no sé por qué lo guardé pero no pesa te puedes llevar lo que quieras el tabaco es para venderlo y conseguir dinero todos los utensilios ganzúas que por cierto ganzúas habría que hacer 153 de alcohol tengo componentes químicos el café igual es para venderlo igual que el tabaco y lo que te den las mejoras igual me las llevo por si acaso la bolsa lo mismo solo que pagan más tejido de huirizo los petardos líquido inflamable hay muchas cosas que llevarse el plástico a ver un tablón con clavos navaja vale ya no me puedo llevar más cosas vamos a ver que podemos diseñar a ver cosas chetas última esperanza esto que hace con 160 172 lo mejor sería con la tubería de gas venga es verdad que no tenemos espacio a ver vamos a dejar un segundito el arco ahora nos lo llevamos a ver diseños podemos hacer una ballesta también de hecho la ballesta casi que me gusta más que el arco origami esto que es esto creo que son los avioncitos que se los tiras como cuchillas arrojadizas machete de core que el machete de core que está muy bien pero no quiero hacerlo hasta no haber pillado el diseño que se donde está el diseño ráfaga de viento esto cuánto daño hace no lo pone me gustaría llevarme una ballesta más que un arco nomo chomsky este es el de left vale hemos dicho esta avispa a lo mejor me llama más la atención a ver avispa que hace con martillo mismamente vale que más podemos hacer palo de golf ya lo tenemos la guitarra ya la hicimos el cetro lo llevamos este última esperanza con tubería de gas una sartén no me llama mucho la atención parca tóxica sangrado tal tal incendiario electricidad eso no puedo hacerlo martillo divino a ver este ah mira podemos ponérselo a uno de estos dos vamos a ponérselo avispa y que más tenemos por ahí parca tóxica sangrado y veneno esto se lo ponemos a la hoz a ver si podemos hacer una ballesta o algo cual sería la buena esta ballesta certera se necesita una ballesta compuesta no tengo tubo de acero ni nada de eso ni tornillos que raro a ver a ver si podemos hacer la ballesta no la veo ballesta compuesta vale hace falta tornillos y tubos de acero que lo mismo tengo aquí guardado de momento solo veo armas no pues no tengo vale dejamos esto esto creo que vamos a ir a vender cosillas y habría que hacer algún botiquín también vale vamos a dormir dormimos y vamos a ir a ver si podemos vender el café y todo eso vale a ver donde hay un vendedor aquí ya tenemos esta zona segura un vendedor es que no me apetece ir a la torre la verdad zona segura ahí está la bruja tiene que estar el símbolo del dólar creo ¿no? mira bueno si no voy a la torre que es el sitio más seguro por ahí no puedo y a ver las armas que llevo creo que no las llevo equipadas sí sí las llevo equipadas hemos creado este este oye este y el otro es el mismo ¿no? solo que el otro mejor es decir última esperanza y avispa o sea última esperanza es un poco mierda este es el de última esperanza no este es avispa y el otro el de aquí es última esperanza esos están un poco más fuertes vale vamos 260 metros lo malo de este juego ya os digo es que las habilidades no están bien equilibradas porque agilidad te cuesta muchísimo subir más que potencia más que cualquier otra por eso yo saltando todo el rato a todas partes como hostia escoroputa ¿qué te ha pasado? ¿que te has quedado sin cabeza? mierda me he equivocado vas a morir giras o no hostia le puedo abatir en necesito recargar energía fuera me gusta como corta cabeza vale nos dan unos puntillos ahí en supervivencia muy ricos saltamos y abatido a ver el vendedor que tiene bueno más que comprar lo que quiero es vender el viaje no recuerdo que fuera muy largo hacia la otra ciudad joder ahora veremos a un viejo conocido más café para vender vale este tío de ahí le podemos ayudar creo que es protegiéndole y tal mientras él hace unas cosas que eso lo haremos más adelante aquí todavía queda mucho por hacer vamos a ir a la otra ciudad pero porque me apetece dependiente que tienes ah esto es el que me da gratis vale no necesitamos al otro el del simbol del dólar este host sencilla morada más siete tanto esto creo que no puedo comprarlo mira me vende un arco escopeta de dos cañones bueno escopetas es que armas de fuego realmente se consiguen fácil matando a los hombres de raíz y tal vale vamos a a vender de hecho voy a venderte la hoz esta de mierda petardo no petardo me los quedo cable cable eléctrico gasa tal tal esto no se lo vendo le voy a vender lo típico tabaco y café a ver si lo veo aquí estas tres cosas objetos de valor coño bolsa café cigarrillos mira tengo un huevazo tabaco tío en total me da no lo he visto 11 bolsa serían 2750 y por el café que tengo un huevo 5400 vale tenemos 38000 podríamos comprarle la escopeta pero prefiero que darme el dinero la verdad no lo necesito pero es que tampoco me está vendiendo cosas que diga yo con cuanto lo quiero vale hemos dicho habría que llevarse el arco habría que haberse llevado un arco si vamos a pillar en nuestra mochila el arco donde estaba nuestro dormitorio porque la ballesta no podemos hacerla aquí es la ballesta no podíamos hacerla porque nos faltaba algo aquí aliento de dragón vale aliento de dragón lo vamos a equipar por última esperanza y habría que hacer botiquines flechas y tal vamos a hacer flechas no tengo clavos tío en que coño me he fundido yo tanto clavo ¿tú tienes clavos o algo? bueno me das flechas ¿cuántas me das? ¿dos flechas? por 900 pavos estás tú flipándote a ver se las voy a comprar pero porque me interesa ver podría comprar voy a comprar munición voy a comprar munición de pistola de escopeta y de rifle ¿qué coño? le voy a comprar todo todo eso vale a ver si no voy muy petado vamos a dejar el hacha hacha sencilla vale yo creo que así nos vamos bien la salida por aquí por aquí y vamos a quitar la marca ahí está estamos cerquita 100 no sé cuántos metros pues habría que farmear por ahí clavos y cosillas porque es que no tenemos la ballesta si no me equivoco es del DLC de de following no ha hecho la huida instantánea no sé a lo mejor no le ha dado bien pero con una vez que le des creo que se libraba es aquí ahí arriba a ver por dónde subimos vale supongo que hay que ir por el tejado ¿no? a ver a ver qué tienes aquí clavos perfecto pero ¿por dónde coño se entra? ah por aquí la gente es poco gordo en los barrios bajos a escondidas ayudasteis a una chica a Jade creo que será mejor que te largues de aquí escúchame herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo me vendría bien un poco de ayuda ¿tú? tú eres el que la cultura es el mismo chaval ¿tú eres el que le ha dado a Rice? sí y ahora tengo que llegar al sector cero ¿cómo te llamas? Crane bien Crane te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice pero espera aquí espero espero le tenemos mucho miedo a Rice aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice Crane sí eso dijo ¿en serio? ¿estás seguro? ajá sí ya veréis a quien vemos ahora voy vale te llevaremos al otro lado ¿cuándo? ahora mismo ¿qué hay del pago? lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja llama a la puerta como cortarle la mano me saltó gratilla alguien se ocupará de ti lo haré gracias no tío gracias a ti ahora somos colegas pero hace un rato vale encuentra el túnel de salida a los barrios bajos ¿dónde está el túnel? casi 500 metros tenemos 30 flechillas que no hay que malgastarlas sube Crane escalando es como más más se sube agilidad me metí un mod que que hacía que se subiese un poquito más rápido ¿no? el tema de la agilidad pero no no me funcionó de hecho no le funcionó a nadie según vi los comentarios aquí tenemos unos desafíos que haremos en su momento ah vale 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 la huida instantánea es la E no es la F claro yo le estaba dando la F digo ¿y esto qué hace? es me agarran doy a la E y ya está por aquí ¿dónde estás? muere hija puta 184 metros lo que es que va a haber que bordear me parece el uniforme que llevas no es el de los huevos no ese quiere ayuda ya le ayudaremos ahora nos vamos directo para allá porque es que si no que de hecho se me está haciendo largo y no sé lo que vamos a tardar en llegar ni nada habría que cruzar no sé si hacia allá pero a ver esto no lo puedo subir ¿no? por aquí ¿veis? las cuchillas estas que me estoy poniendo abajo tengo 44 estrellas tal esas son las que he puesto la mejora que hacen el doble de daño es por el puente no sé si por aquí llego si tuviera gancho tío no por ahí no puedo pasar vamos un poco escasos de botiquines no ¿por dónde coño subo tío? por aquí no veo tío no veo nos acercamos más tiene que haber alguna forma de subir desde aquí esto era donde el el tío este de la madre ¿no? uff no sé si llego no no llego no ha llegado el tío este de la misión día de la madre el ¿cómo se llamaba tío? aquí hay uno que necesita ayuda no es un vendedor ¿podemos cruzar el puente? no es que hay que ir para allá he pillado más la ruta he pillado más la ruta y hay que pillar el puente de alguna forma la parte de arriba 112 metros tenemos que pillar el puente ese ¿por dónde? por aquí hemos venido antes y no hay que ir al puente no creo que me mate desde aquí ¿no? lo que pasa es que te hace un daño las caídas ¿no? vale creo que sé cómo llegar al puente a ver puente lo hemos dejado por atrás por ahí está de ahí a ahí y de ahí ya podría llegar al puente no por aquí creo que es pasando de todos mierda uno de los que escupe vamos bien cerraduras fácil a ver si hay botiquines estaría bien un botiquín vale me sirve clavos luego allí en esa ciudad lo que pillemos el alijo y tal se nos comunica igual a ver si nos da tiempo a hacer el viaje no recuerdo que fuera excesivamente largo pero tampoco gordito no creo que nos dé tiempo el mismo el mismo coño te pasa Hazard te ayudaré a cambiar de ambiente también pasaste a Jave ¿quién? este por aquí pelo oscuro guapa dura de pelar quizá no lo sé no siempre preguntamos los nombres venga vamos te sigo ve un poco más rápido anda pero es muy lento eh mira quien tenemos ahí con el niño Davud este estará diciendo que cojones este es un normal aquí escalando esto mira papá es el señor Crane hey tú hijo de la gran puta devuelve a tu mujer el hijo vaya el mundo es un pañuelo Davud tenemos que hablar de tu situación siento lo del muñeco pero no podía arriesgarme a que me siguieras estos tipos se toman muy en serio sus protocolos no es justo para Salma Salma y yo hemos terminado esa no es la cuestión a mi no me amenaces que te pardo la cabeza nadie se mete en los asuntos de los demás si no sigues esa regla no puedes pasar no podemos hacer nada pero ya lo haremos Hazard de ahora en adelante te quedas solo la ruta está marcada estaré en contacto por radio ha sido un placer amigo lo mismo digo chaval me mola tu camiseta solo podéis pasar de uno en uno y este hombre va primero voy yo primero por ser más guapo no jodáis te jodes algún problema payaso ábreme ábreme voy primero y tú no te jodes bueno chavales nos vemos y tú y yo ya hablaremos aquí es mucho bueno es todo alcantarillado y es mucho de de nadar si no me equivoco pero no es difícil también te acuerdo que era un poquito de parkour donde coño era sube más no puedes no a ver vale ahí esta es la parte lenta es fácil pero bueno vale y luego teníamos que saltar hacia dónde hacia ahí arriba tal vez no por aquí tenemos que subir una más vale y de aquí a allí era eh llego si hay zombies también si mal no recuerdo cerrado abierto y cerrado intentamos mantener el camino despejado pero podría haber algún infectado de otro no creo que eso te suponga ningún problema ningún problema puta cerradura tío a ver qué tienes para mí más daguillas y más café por aquí estamos a salvo y si bajo tampoco hay mucho problema el negro este está más fuerte coño que llueven necesito energía sois muy pesados fuego ¿estás huir instantánea? coño el gordo eh cómo me ha dado eso qué falso me va a pegar su puta madre necesitamos el arco bueno ya no y encima he tirado la flecha creo yo me la aspiro mierda me estaba curando tío espero que me deje ahí no al inicio imagino que me dejará ahí no me deja aquí bueno tampoco es que hayamos avanzado mucho esto ya está despejado queda este y estará el gordo por aquí también a ese sí que no le he matado energía energía ratón 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 mierda no me deja girar se me han bajado los DPIs ahora se me habían bajado los DPIs y no podía girar munición de rifle para mí para mí abrir cerraduras a ver más o menos por ahí está un poquito más para acá ahí perfecto y este ¿por qué se mueve? ¿está vivo o no? vale hemos entrado por aquí aquí no veo una mierda este no es el camino difícil mira ese cuchillo es bueno ¿por dónde cojones es? por ahí delante me dice entonces ¿esta puerta se puede abrir o qué? no ¿y si vuelvo? sí por aquí arriba por ahí no por la otra te va a cagar el flechazo que te voy a meter toda la cara de gilipollas es mi flecha tío ¿por qué no me puedo dar? no me da mi flecha ahí mi flecha vale pero sube gilipollas nada que no quiere subir a ver si me acerco un poco más desde aquí tiene que llegar ahí está no sé si llego no bueno había que intentarlo nos acercamos un poquito tendría que ponerme aquí de pie yo creo sí ponerme de pie y saltar a esta de enfrente ahora sí llego no me jodas hay que cruzar para allá no sé muy bien cómo por la barra hostia qué coñazo en serio no se sube no puedes escalar por aquí o qué a ver a ver a ver ahí está no subimos mejor ¿no? no no me deja vale 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 ya sé cuál es la ruta si salto para allá no llego así que tengo que ir aquí y de aquí en serio tío no llegas joder bueno gente yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque entre lo que llego y tal se va a hacer largo así que poco más nos vemos en el próximo en el próximo video